Bueno, Valdo, a ver, la primera pregunta sería si es efectivamente así, si los Graeber perdieron papel prensa. A partir de la muerte de David Graeber, que se produce en mitad del proceso militar, el 7 de agosto de 76, cuando retornan al país, estaban en el extranjero, tuvieron un violento ataque y un saqueo de sus bienes, de todo, había 35 empresas de Graeber, no era solamente papel prensa. Papel prensa era la más importante, también estaba Canal 2, había innumerables empresas de otras, como un buen holding de otras actividades. Yo tengo la sensación que todo ese, además se mezcla esto con una cuestión que entran a vivir los Graeber, paralela al problema de papel prensa. El cuestionamiento de dónde vienen los fondos del grupo Graeber, que se lo asocia al rapto de Jorge Bor. Entonces, cuando llegan al país, llegan en circunstancias muy difíciles. Primero es un grupo familiar que no tiene experiencia en negocios, de la embargadura de los que tenían que manejar, a la muerte de David Graeber. ¿Quiénes son los que llegan? ¿Qué parte de la familia? El papá, la mamá, el hermano Isidoro y mi hermana, Lidia Papaleo de Graeber. Digamos, vamos a nombrar, y obviamente la hija de David Graeber, que era muy pequeña, tenía 3 años. Entonces, ahí vemos que se origina una crisis importante del grupo y entran a operar sobre ellos muy violentamente, por todos los sectores, operando en las declaraciones de mi hermana, en los tribunales de guerra, inclusive los Graeber, inocentemente, digamos, en un momento donde ven todo este tipo de presiones, mandan una carta a Videla, diciéndole, mire, queremos una reunión con usted porque le queremos contar esta situación. Por un lado viene un grupo manejado por Martínez de Osa a través de un primo de él, Martínez Segovia, que estaba dentro de Papel Prensa, para que vendamos a tres diarios las acciones mayoritarias de Papel Prensa en un precio determinado. También viene por otro grupo que aparentemente responde a Montonero, pero no nos costa nada, que intentan a mi hermana darle la famosa pastilla de chanur, la amenaza en las oficinas, operaban con demasiada tranquilidad en ese momento, ellos sospecharon que era un grupo parapolicial o de los servicios de informaciones, donde también les presionan con ese dinero. Entonces, los Graeber, digamos, estamos hablando de gente, entre comillas, normal, que era habituada a una vida burguesa, simpática y linda, que se encuentra de pronto con este baile del país. Y además, pese a los consejos que le dijeron a los Graeber de Estados Unidos que no vuelvan a la Argentina, ellos resuelven volver, porque querían cumplir con los inversores, habían caído un banco en Buenos Aires, otro en Nueva York y otro en Bruselas, había acreedores, digamos, menores o grandes, y sociedades, por ejemplo, con algunos empresarios importantes de la Argentina. Entonces, entran a vivir visitudes muy especiales. En esas circunstancias es donde aprenden, donde ellos entran a vivir cosas y reuniones con la gente de los diarios. Yo les voy a hacer una referencia que yo la hago siempre, porque si no se tiene una aproximación a la realidad de lo que era el año 76 de este país, la gente no... Mi hermana que fue torturada, violada, pasó de todo en el puesto vasco, en el pozo de Banfield, lo dice hoy, lo dice entonces, lo dijo siempre, prefería la mirada de los torturadores que le habían hecho eso a la mirada de Mañeto negociando para ver el prensa. Estamos hablando de cosas pesadas, ¿no? Pero, perdón, Papaleo, pero firmaron efectivamente una venta, ¿en qué condiciones? No, firmaron un preconvenio con ellos. Un preconvenio que se firma con Papel, así se llama la empresa que integraba, digamos, Clarín Naciones. Pero se firma en una circunstancia muy especial. Estaba sujeto a todo eso, había una menor por medio. Había una menor... O sea, había una sucesión posible, digamos, una sucesión que hacer. Había una menor donde tenía además un asesor de menores que se preocupaba por su suerte económica, digamos. Yo te digo porque yo estaba en ese momento detenido, en el año 76, yo salí recién en diciembre del 76, después a mí me raptan en el 77 en abril, después en marzo lo creé, pero en abril a mí. Después de salir yo a fines del 77 en la cárcel, yo fui tutor de la menor. Por muchos años, porque la menor tuvo que accionar en Estados Unidos por el accidente del par, el seguro, etc. Esa menor, de la cual yo fui tutor, siempre nos referíamos al... Nos remitíamos al asesor de menores, al hombre que manejaba las cosas, y en razón de eso yo me presento a una asamblea de Papel Prensa que se desarrolla en el año 78, donde ellos licúan las acciones aparentes, ya habían, junto con el Estado, se habían apoderado del 100%, porque ¿qué ocurre? En el año 77, cuando fueron detenidos los Greiber, las acciones eran el 28% del Estado Nacional, el Ministerio de Economía la manejaba. El resto eran de los Greiber, que pasan a la Conarepa, porque los Greiber fueron incluidos en el acta institucional, donde pierden sus derechos civiles y de todo orden. O sea que sus bienes pasan a formar... Pasan como los de todos los que tuvieron el acta, los dirigentes políticos, los empresarios, gente como Gelbar, que estaba fuera del país, se había logrado salir del país, gente que estaba detenida, que estaba... El acta institucional era un acta que se incluye a... Yo estuve en el acta, yo fui incluido en el acta. En el acta. ¿Y no estabas en el país? No, en ese momento estaba en el país. Estabas. Sí. Y me inhibieron de un Citroën tres caballos que tenía. Claro, sí, sí. Por muchos años tuviste que padecer para reinstituir ese tema. O sea, en el que hacían el acta este, te quitaban... El acta, claro, era una copia de un acta que hubo en Brasil, de la dictadura brasileña, pero el modelo... Te expropiaban... Te expropiaban todo. Entonces las acciones en un momento son el 100% del Estado Nacional, que obviamente trabajaba junto con el Grupo Clarín. Tanto que la evaluación de esto... Acá hay un informe del fiscal Molina, Luciano Molina, que se hace en la democracia después, donde está muy esclarecido el tema de cómo fueron evaluados... Ojo, Papel Prensa no estamos hablando de un maxiquiosco acá en Fiduera Alcorta. Estamos hablando de una empresa de 5 o 6 mil millones de dólares. Estamos hablando de un chiste. Se hizo una tasación, perdón. Sí, yo quería hacer un comentario sobre el informe y un poco sobre lo que vos decís, Obaldo. Este no es un negocio que Videla le ofrece a la nación a Clarín y a la razón. Esto forma parte de los negocios estructurales del bloque civil del Estado terrorista que presidía José Alfredo Martínez Dios, cuyo primo estaba en el directorio de Papel Prensa. Y además que Martínez Dios... Parece que Videla le ofrece y dice, bueno, ya que está, lo tomamos. No, no. No, no. Claro. Hay otras circunstancias. Y además, pensemos esto que... Además el conjunto de empresas apropiadas, con secuestros extorsivos, etcétera, no se reduce a la prensa. Se me ocurre.